¿Qué tal? Buenas noches, sean ustedes bienvenidos a este espacio de conversación de nombre Punto de Fuga Y hoy tenemos, para suerte, a la gran maestra Isabel Revuelta ¿Cómo está maestra? Es un placer Maestro, encantada, muchísimas gracias por la invitación Feliz de estar platicando con usted Con un tema entrañable, porque para mí es entrañable Hace muchos años cuando estaba yo chico, que yo fui chico señora Había una película de moda que se llamaba Mi Reino por un Amor En blanco y negro, la historia de Eduardo VIII Que se enamoraba de una gringa Cuando en realidad el señor Eduardo, pero era profundamente amante de los nazis Tenía negocios con una gran cantidad de aristócratas alemanes Y había un choque entre un grupo de ingleses y el señor Porque francamente, él iba a ser ingenuamente un aliado de las fuerzas hitlerianas Con esta fuerza inocente chamberliana de pensar que se quede con Europa Pero que deje a la isla en paz Una idea egoísta que no tenía nada de política Y producto de todo ese contubernio Y de toda esa abdicación que no fue por un amor, sino fue política Aparece otro rey que tiene problemas de tartamudez Y aparece una señora que acaba de morir Setenta y tantos años De los cuales yo rescato o rescataré siempre 20 La década de los 30 a los 50 Con esa familia que le tocó ser ejemplar Pero bueno, ¿qué le digo yo cuando usted sabe más que yo? No maestro, lo que pasa es que está usted hablando de algo tan cercano Porque yo he escuchado mucha gente molesta incluso en las redes sociales ¿Por qué hablan tanto de las reinas y las monarquías? Ya son cosas obsoletas ¿Y qué tiene que ver con México? Y un poco haciendo el análisis Maestro, la reina Isabel es un poco lo que le pasa a Notre Dame Son hitos Cuando se incendia Notre Dame hace unos años Todos estábamos absolutamente conmovidos, preocupados, consternados Porque es algo muy conocido Es una piedra, es un hito de Occidente Incluso desde el momento Todo esto que usted está contando, maestro Es cultura popular Cómo llega un rey tartamugo Porque un rey tibio, ingenuo Que seguramente hubiera sido un peón terrible de los nazis Fue capaz de poner su propia vida antes del deber ser Y antes de la dignidad Y eso es lo que representó Isabel para todo el mundo Isabel II es el ejemplo del deber ser Y entonces al mundo entero Se nos presenta algo muy cotidiano Y que lo sentimos propio Porque desde la coronación en la televisión Un artefacto que cambió el rostro del siglo XX Ella formará parte fundamental de esa cultura popular Y de eso que conocíamos Fíjese un dato, maestro Diez personas vivas Nueve de ellas nacieron cuando ella ya era reina Nueve seres humanos del orbe De cada diez La ubican cuando ellos nacieron ya era la reina Entonces es algo como muy cercano Siete papas Quince primeros ministros Y es esa parte de ese siglo XX Que sentimos cercano de alguna forma Mire señora Muere esta mujer Muere el último personaje del siglo XX Se cierra un capítulo de la historia Y al cerrar el capítulo de la historia De grandes personajes que tuvo el siglo XX Entramos a un siglo XXI Donde hay una serie nada más de anécdotas Sobre líderes que cubren el culto a la personalidad Muere esa señora Y vea el ritual que está cubriendo el pueblo inglés El ritual, el pueblo No está impuesto O sea, camina por Londres La gente rinde pleitesía Respeto Es al fin de cuentas El preservar el ritual Lo que le da riqueza a una cultura Las ceremonias son fundamentales Nuestros rituales están empobrecidos por completo Por lo tanto nuestros mitos están resquebrejándose Absolutamente maestro Y ella está representando eso que traen los británicos en el ADN Y es la monarquía Así como para nosotros Nuestro ADN está marcado por la sangre indígena Y el virreinato que fueron 300 años Y eso es lo que nosotros somos Los ingleses, los británicos Son la monarquía Porque lo traen en la sangre Su ADN, su historia Es a lo que se sienten pertenecientes Y cuando uno siente orgullo Hay continuidad Porque lo sientes propio Y claro, es por convencimiento Y usted aquí me pone a pensar unas cosas Que también los mexicanos de pronto decimos No, y es que España Y es que la religión católica No hay que olvidar que durante esos 300 años Hubo una cosa que se llama convencimiento maestro La conquista del imaginario También fue por convencimiento Y estos rituales que estamos viendo ahora Con las exequias de la reina Isabel Es un pueblo que además entiende muy bien Esa visión que ella tuvo Sí lo inglés Pero fíjese con qué miras internacionales A ella se le resquebraja el imperio británico Se le deshace en las manos Y sin embargo Tuvo una visión moderna del siglo XX De decir Bueno, vamos a hacer una asociación La mancomunidad de los países Afines a Gran Bretaña Políticamente No tanto porque ella no era más que un emblema Solo para 15 Sí fue la cabeza de Estado Y sin embargo Fue un tema de economía De cultura De lazos De estrechar convenios internacionales Porque ella tuvo la claridad de hacer eso Yo me imagino que el Brexit Le significó a la reina Que no podía manifestarse públicamente Una verdadera tragedia Un enorme dolor Exactamente El Brexit fue un enorme dolor Para el pueblo inglés Y lo están empezando A vivir como castigo En esta época O sea Un Brexit que fue Producto de ideas muy elementales Sin capacidad De poder ser sostenidas Pero esa mujer Respetaba Para el pueblo inglés Como Churchill lo dijo Tenemos un parlamento A la altura de una gran política Que nosotros Bueno, pues A ver si nuestras cámaras Dicen lo mismo ¿Verdad? Después de lo que acaba de pasar Y tenemos una reina Que representa La respetabilidad Que representa La estabilidad Cuando alguien dice ¿Qué caras son las monarquías? Oigan ¿Qué caras son los gobiernos? Es exactamente lo mismo ¿De qué están discutiendo? ¿De qué están argumentando? ¿O con qué palabras Que puedan sonar majestuosas? Se puede hacer una crítica A una señora Que se encargó De luchar Y de darle estabilidad A una posición De una palabra Inglaterra Con su cambio Señora Hasta demográficamente Son diferentes Por supuesto Porque además Sí tuvo embates Claro que sí Tuvo crisis Los años 90 Fue tremenda Había un protocolo Que ya no estaba Afín al pueblo El tema Me refiero a la princesa Diana Cuando muere Y el tema De los divorcios Ella también Supo cambiar Y supo dar un rostro Muy cercano Y muy humano Basta ver Los corresponsales En las plazas En Londres Cómo entendieron Que esta mujer Tuvo que ser Sí una piedra Y aunque Digamos Tuvo flexibilidad No se rompe Ese emblema Esa sensación Permítame el término Hasta maternal Este Brexit Y esta situación Que está pasando Gran Bretaña También es una parte Que el mundo Está viviendo Maestro Porque cuando Termina la Segunda Guerra Mundial Y esta monarquía Británica Que el padre Sacrifica la vida entera Nada más dura 15 años Y son los aliados Naturales De un Estados Unidos Que también Es como la Pax americana Es el gran árbitro Es la moralidad Del mundo occidental Tampoco la tenemos más Ahorita estamos viendo Historia En lo más Digamos A todo color Porque se resquebraja También La Pax americana Estamos viendo Un mundo Absolutamente Nuevo Se acabó Una historia Tampoco está ya El tema Del Papa Juan Pablo II Gorbachev Es una renovación Histórica Pero el emblema De Gran Bretaña Como también Aliado a ese mundo Occidental Se viene también Para abajo Es un gran reto El que tiene Carlos III Oye señor Palabras De las cuales Está hecha la política Si la palabra Falla La política falla En varios discursos De la reina Isabel II Recuerdo sus frases Que la palabra Pueblo Era manejada Poco Y las palabras Emociones Sensaciones Bondad Resistencia Somos mejores Tenemos que seguir Resistiendo Vamos creciendo Había en ella Una retórica De serenidad Una narrativa De argumentación De palabras suaves Que hacían Que uno Escuchara A ese líder ¿Sí? Esas palabras De las cuales Está hecha la política Simplemente Contrastelas Con las argumentaciones Por convicción Que se avientan hoy Hijos Y tales Y insultos Y denostaciones Y toda la vida Y por haber Eso está también En su formación Emocional Claro Y absolutamente Incongruentes Esas palabras Actuales Y en ella Siempre fueron Congruentes Porque además Provenía de una familia Que había tenido Siglos de escándalos Los Hannover Eran unos reyes Verdaderamente Faltos de eso Que tuvo el padre Ellos cambian El apellido ¿No señor? Sí, claro Hannover Por parte de Victoria Pero del lado De Alberto Los tres apellidos Son alemanes Alemanes Sajonia Coburno Perdón Coburgo Y Gota Entonces llega Un punto en 1917 Que no más Alemania Ya la Primera Guerra Mundial Había abierto Una herida muy fuerte Y deciden Cambiar por lo más Inglés y británico Que puede haber Que es el apellido Windsor Entonces cambiarán De Hannover Y todos estos Que le digo A Windsor Realmente a mí Me sorprende Y le puedo admirar A este personaje Tan fuerte De la reina Ese deber ser Esa estoicidad Por encima De tu vida privada Incluso por encima De ser una madre Cariñosa Abnegada Realmente Lo que le importaba Era ser congruente Al gran sacrificio Que había hecho su padre Al mandato Sí Y al servicio Que ella daba O que tenía que dar A su reinado Señor Absolutamente Entonces en ese sentido Si ella vivía Siendo de alguna manera Una gran sirviente ¿De qué? De la sociedad civil Aunque los valores No se entiendan Señor Porque ahora Si todos los valores Parten de la cólera Del enojo Y de la denostación Es imposible Comprender cualquier situación ¿Sí? Es imposible Entender cualquier escala Escala de valores Que sea distinta A la nuestra Que ese es el grave problema Claro Además una mujer Con una fortaleza física Nada más Yo le quiero Perdónenme Ahora sí Como las revistas De escándalos La supuesta inmadurez Política De un Carlos III Eso es supuesto Porque todavía No ha empezado a gobernar No Y lo único Que además Trabajó Dos días antes De morir La teníamos recibiendo Al ministro Primer ministro Número 15 Que le toca a ella Y dos días después Estará muerta Es una responsabilidad Y un emblema Y una fortaleza Que ahorita Estamos viendo Una cara de Carlos Que no está gustando Tanto al público Porque le molesta Que la pluma Se le chorree Le molesta Que le estorbe En el escritorio Parece emberrinchado Vamos a darle El beneficio De que está pasando Por un luto Debe ser muy difícil Pasar un luto En público Literalmente Lo están viendo Cada segundo Pero bueno Profundamente Es un hombre Que tiene Muchas décadas Preparado Para ser rey Finalmente Logra Ese equilibrio Con lo moderno Se sale Con la suya De vivir Con el amor De su vida El pueblo inglés Ya le perdonó Hablando aquí De revistas Del corazón Maestro Porque bueno Para nosotros No tiene ningún sentido Pero para ellos Sí Es un emblema Y finalmente Logra pasarlo A ver De qué va a estar Hecho este hombre Que tiene 73 años De edad Y 50 preparándose Pero tiene esa ventaja El pueblo Ya le ha perdonado Sus grandes escándalos De baneos De baneos Y lo de la princesa Diana No es cosa menor Para ese pueblo Pero en fin Señora Mil gracias Por los minutos Siempre es un placer Escucharla Y solamente Quiero cerrar Con lo siguiente En ocasiones Luchar muchísimos años Esperar muchísimos años Por lo que debes Llegar a hacer Te puede provocar Que en la espera Y en el estudio Cuando llegues El mundo Es totalmente Diferente Y tal vez No estés preparado Para eso Porque tus valores Ya no son Ni tus conocimientos Son Lo que consiste Es el aprendizaje El cambio Y sobre todo Antes que nada La dignidad Como gobernante Señora Muchísimas gracias Gracias maestra Y nos veremos aquí El próximo sábado En este espacio De conversación De nombre Punto de Fuga